Bandida, de noche y de día, conmigo se escapa y llama la amiga Quiere un trisome en la piscina, está caliente, anda prendida No hay quien la apague, sigue encendida Toma champaña en el jacuzzi, le encanta el cusci, todos exclusivos Es una diabla, es hija de lucy, peligrosa como las balas de una uzi Le encanta el peligro y la adrenalina, siempre anda motora, le gusta la gasolina No le teme a nada, es atrevida, el peligro la rodea, mata a la liga Ella es una bandida, ella tiene novio pero conmigo se ve a escondidas Lucho, lucho